Creo que Dios nos está llevando o nos va a llevar de un lugar de desesperanza tal vez a esperanza Porque el lema de esta maratónica es Dios es mi esperanza y es una palabra clave esperanza Y yo creo que Dios a través de la palabra que traigo hoy para tu vida quiere llevarte Tal vez si has estado en un lugar en donde algunos sueños se han frustrado Y te has sentido desesperanzado por alguna situación hoy Dios quiere recordarte que Él está contigo Y que Él te quiere llevar y sacar de ese lugar de desesperanza y recordarte que Él es tu esperanza Mientras meditaba en este lema en lo que Dios quería hablar a través de esta maratónica El Señor me llevó al libro de jueces a través de la historia de Gedeón Y es muy interesante la historia de Gedeón porque nos habla en el capítulo 6 Que el pueblo de Israel estaba siendo atacado por Madian constantemente Y por 7 años el pueblo de Madian saqueaba a Israel Inclusive el pueblo de Israel se había tenido que ir a cuevas a esconderse de Madian Pero dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón Y entonces lo interesante de esta historia una de las cosas interesantes es que Lo que estaba haciendo Gedeón era que él estaba sacudiendo trigo en un lagar Y entonces se le aparece el ángel y le dice hey tú muy favorecido La gracia al favor de Dios está contigo y entonces Gedeón sorprendido le dice Prácticamente no literalmente pero le dice cuál favorecido Dónde ha estado Dios en este tiempo en donde la situación ha estado difícil Que se hizo ese Dios que hizo milagro del que nos contaron nuestros padres Dónde está y entonces el ángel le dice tú salvarás a Israel Dios te ha escogido para salvar a Israel de esta situación Y entonces Gedeón le dice bueno si esto realmente es cierto Si tú eres Dios entonces déjame ir a traer una ofrenda Y el ángel le dice ponlo ahí en la roca Entonces el fuego consume la ofrenda Y entonces el ángel le pide a Gedeón que destruya el altar de Baal Que había construido su padre y que entonces le construya uno a Jehová Y entonces Gedeón acepta la misión que Dios le había dado Ahora le quiero hacer una pregunta ahí donde usted está ¿Qué estaba haciendo Gedeón en el lagar? No sé si usted lo sabía pero el lagar es un lugar donde se pisan las uvas Un lugar donde se hace vino pero Gedeón no estaba haciendo nada de eso No estaba produciendo vino no él estaba sacudiendo el trigo en un lagar Estaba sacudiendo el trigo para guardarlo de los madianitas ¿Qué quiere decir esto? Que Gedeón ya había aceptado las circunstancias Él no estaba pensando en salvar a Israel No estaba pensando en liberar a Israel Él estaba pensando en cómo sobrellevaba la situación que estaba viviendo El problema que se le estaba viniendo El saqueo que Satanás le estaba dando a Israel Él estaba simplemente sobrellevando las circunstancias Se había acostumbrado y casi que había bajado la cabeza Diciendo probablemente esto suceda otra vez Probablemente otra vez el enemigo venga y nos saque Pero tuvo que venir Dios y traer una palabra poderosa sobre su vida Para que él entendiera que el potencial para liberar a Israel estaba en él Que él era el hombre que Dios había escogido Y déjame decirte tal vez tú te encuentras en la situación de Gedeón Has estado aceptando ciertas circunstancias Has aceptado cierta circunstancia y entonces estás tratando nada más de manejar De sobrellevar las situaciones Ahora yo quiero decirte algo muy claramente Dios no te hizo para sobrellevar situaciones Dios te hizo para ser transformado y para transformar a otros Dios quiere que tú seas transformado a través de la palabra Y que entonces puedas transformar a otros Con lo que Dios ha puesto en tu corazón Dios no te ha puesto solamente para que sobrelleves situaciones Sino para que las transformes, para que las cambies Y esa es la palabra de Dios para tu vida Tal vez has estado en un lugar de desesperanza Tal vez has estado en un lugar donde algunos sueños se han ido apagando Pero hoy el Señor quiere decirte claramente Yo estoy aquí y has encendido el televisor Has puesto esta transmisión Has puesto este mensaje porque quiero hablarte Te dice el Señor Quiero decirte que ya no más el tiempo de desesperanza Si no es el tiempo en que los sueños vienen En que vas a alcanzar esos sueños Pero entonces Gedeón estaba en el lagar Tratando de ocultar el trigo de los madianitas Ahora déjame decirte que tienes que hacer Si quieres salir del lagar Lo primero es que tienes que recobrar tu postura de fe ¿Cómo hago yo para recobrar mi postura de fe? Bueno primero tienes que reconocer y creer que Dios es Que Dios es capaz, que Dios es poderoso para librarte De todas circunstancias Dios es poderoso para transformar las situaciones Y lo segundo que tienes que saber Es que Dios es galardonador de los que le buscan Dios si tú das un paso hacia Él Si tú das un paso de fe hacia Él Él dará tres o cuatro hacia ti Porque Él es galardonador de los que le buscan Y déjame decirte algo La fe no está fundamentada en nuestra habilidad de creer Sino que está fundamentada en su fidelidad Tal vez has estado sintiendo alguna debilidad Has estado sintiéndote con alguna desesperanza Pero el Señor te dice Mi fidelidad es intacta, no cambia Yo estoy contigo, yo te levanto, yo te sostengo Así que levántate para creer en este tiempo Y déjame decirte algo Dios tenía que tomar a Gedeón De un lugar de duda a un lugar de fe Dios tenía que sacar a Gedeón de ese lugar de duda Y llevarlo a un lugar de fe Pero déjame decirte algo Y esto tal vez es lo que quiero que quede más claro En tu corazón en esta hora Es que el problema de Gedeón no era de fe El ángel se le aparece y le dice Hombre valiente esforzado La valentía tiene que ver con la fe Tiene que ver con el creer Él le estaba diciendo que era un hombre valiente Era hombre de fe El problema de Gedeón no era la fe Sino que el problema de Gedeón Es que él había perdido la esperanza Había perdido la expectativa De que Dios podía hacer algo En medio de su vida De que Dios podía cambiar las circunstancias Y él se acostumbró a sobrellevar Esas circunstancias A ver cómo las manejaba Pero no estaba en la posición Para creer que Dios podía hacer algo Y déjame decirte algo Donde la esperanza no está presente La fe no se puede activar Te lo voy a repetir Donde la esperanza no está presente La fe no se puede activar Y por eso para que tu fe se active En esta mañana Tienes que recobrar tu lugar de esperanza Tienes que levantar hoy tu expectativa Para creer en que Dios lo puede hacer En que Dios puede cambiar tu circunstancia Y que Dios puede transformar Lo que Él ha dicho que puede transformar Y Dios tiene que llevarte de ese lugar De desesperanza a un lugar de esperanza Y este es un tiempo En donde vas a recobrar tu postura de fe En donde vas a volverte a Dios Y vas a creer que Él lo puede hacer Hoy Dios te está hablando Hijo, hija de Dios Hoy Dios te está hablando Amigo, amiga que nos estás escuchando Que nos estás mirando Dios quiere sacarte de ese lugar De desesperanza Y llevarte a un lugar de esperanza A un lugar de fe Para que puedas hoy activar tu fe Para que puedas activarte en fe Ahora déjame decirte algo interesante Acerca de esta historia La primera cosa que hizo Gedeón Después de salir del lagar Fue que trajo una ofrenda Delante del Señor Él trajo una ofrenda Y esto es interesante Porque Gedeón Entendió que Él estaba teniendo Una oportunidad para reconectarse Con su propósito Para reconectarse con el Dios Del que Él había escuchado Del que Él había escuchado De sus padres maravillas Y Él entendió que era una oportunidad De reconectarse con ese propósito De reconectarse con el corazón de Dios Con el plan de Dios para su vida Y la ofrenda fue una demostración profética De su honra hacia Dios Y hacia la palabra de Dios La ofrenda fue iniciada En el corazón de Gedeón Él estaba diciendo a Dios Me estoy reconectando contigo Me estoy reconectando con el lugar de esperanza Porque Tú eres mi esperanza Tú eres el que puede sacarme de la situación Tú eres el que puede liberar a Israel Y yo creo que hoy Dios te está diciendo lo mismo A ti amigo, amiga que me escuchas Hermano, hermana que me escuchas Hoy Dios te está hablando Y te está diciendo Yo quiero que te reconectes con tu propósito Que te reconectes con tus sueños Si has tenido sueños empresariales Si has tenido sueños familiares, ministeriales Este es un tiempo en donde Dios te reconecta Con tus sueños Y Él te dice voy a hacerlo Voy a obrar en tu vida En tu casa Para sacarte de un lugar de desesperanza Y llevarte a un lugar de esperanza Y yo creo que hoy Dios nos está hablando Y a través de esta maratónica Dios te va a seguir hablando Porque Él quiere transformar tu corazón Transformar la circunstancia Y llevarte a alcanzar tus sueños Y llevarte a alcanzar lo que Dios Ha prometido para tu vida Y yo creo que estamos en un momento Para entender el momento que Dios nos está O el reto que Dios nos está lanzando Y yo creo que hoy vamos a ver La gloria de Dios en nuestra vida Tal vez has estado en un lugar de esperanza De desesperanza perdón Un lugar donde algunos sueños se han frustrado Pero es necesario que hoy algo suceda en tu vida Y vamos a ver la gloria de Dios En nuestra casa En nuestra vida En nuestro ministerio Y vamos a ver la gloria de Dios Y vamos a ver la gloria de Dios Y vamos a ver la gloria de Dios Y vamos a ver la gloria de Dios